Tensiones en la relación entre Venezuela y España. El gobierno venezolano convocó hoy a Antonio Pérez Hernández y Torra, embajador de España en Caracas. El objetivo, comunicarle que realizará una revisión exhaustiva de las relaciones bilaterales en protesta por lo que considera declaraciones injerencistas de las autoridades españolas. Ha llevado pues el embajador de España en Venezuela este mensaje a su gobierno y al mismo tiempo nosotros estamos siguiendo instrucciones del presidente Maduro haciendo una revisión exhaustiva de las relaciones entre España y Venezuela. Durante unos 15 minutos la ministra de Exteriores venezolana Delsi Rodríguez y el embajador español se reunieron en la sede de la Cancillería. Maduro criticó el martes que el Congreso de los Diputados de España aprobase ese día una resolución que pide al gobierno que lleve a cabo todas las iniciativas necesarias para la liberación de los líderes opositores venezolanos. Venezuela no se va a dejar agredir por las cortes de España y mil cortes que vengan de Madrid. Así lo anuncio. Y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Ya estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Horas antes de la reunión en Caracas, el gobierno español citó al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, a quien expresó su malestar por las críticas de Maduro a Rajoy. Este es el último desencuentro en las relaciones entre España y Venezuela en una crisis que comenzó cuando a finales del mes de octubre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibió a Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López.